Esta noche será inaugurada oficialmente la Plaza de la Libertad. En este complejo funcionarán, entre otras dependencias, el IDEA y la nueva sede de nuestro canal regional Teleantioquia. Precisamente desde este sitio se ha originado toda la mañana la señal del canal. Y allí está nuestra compañera Claudia Arango, con quien hacemos contacto. Claudia, ¿cuál es la importancia y la inauguración de este referente de ciudad? Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Pues este es un sitio de verdad muy importante y como dicen los expertos urbanistas, un sitio referente a través de la historia. El Centro Cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad, comenzó a gestarse en el año 2006. En total son 63 mil metros cuadrados en esta zona que, como ya decíamos entonces, será referente para la ciudad. El Centro Cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad, es un lugar que concentra un edificio con dos torres de oficinas, un centro cultural, el cubo, que será la nueva sede de Teleantioquia, plazas públicas, locales comerciales y los cimientos de lo que será un hotel para la zona. El hotel está planteado bajo un modelo de concesión y una vez finalizado el proyecto lo dejamos con los diseños. Es un hotel de más o menos 140 habitaciones, queda con la licencia para que en cualquier momento se disponga a su construcción. El alto edificio de oficinas es amigable con el medio ambiente. Es un edificio que yo quiero contarle a la gente, que es un edificio que se construyó bajo un modelo de bioclimático, por eso la gente cuando pregunta por los palitos exactamente todo eso hace parte del modelo. La recuperación del conocido camellón de la Alpujarra también hace parte de esta obra. Parte de la compensación que hace el proyecto como la ciudad de Medellín es trabajar sobre esta calle 42, recuperarla, hacer una gran inversión. En el centro cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad, se invirtieron en total 128 mil millones de pesos. Hoy a las 6 de la tarde se realizará el acto inaugural con música y la entrega protocolaria de la obra.